hola que tal de nuevo amigos dando 6 bienvenidos a un nuevo vídeo soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión les quiero enseñar en la manera una de las mejores maneras que tenemos ya que dentro del play estoy del play store de google tenemos varias maneras de conseguirlo para mí esta es la mejor de cómo convertir nuestro terminal android en un windows font 10 o sea con toda la interfaz de windows font 10 tanto como la pantalla de inicio cajón de aplicaciones la barra de notificaciones o sea la barra está aquí arriba de estado y bueno incluso plantas pantalla bloqueo y notificaciones como os digo bien esto lo vamos a conseguir gracias a un launcher gratuito que podemos encontrar en el play store de google que se llama launcher 8wp style vale es un launcher que si nos vamos aquí a más información vemos cómo pesa 12 con 25 megas que está bastante bien no es de los más pesados que he visto bien una vez descargado simplemente cuando esté instalado le vamos a dar al botón home y lo vamos a seleccionar siempre como por defecto ahora si le damos al botón home podemos ver cómo ya nuestro android se ha transformado en todo un windows font por defecto cuando lo instaléis habrán iconos por ejemplo como éste que pone app store que cuando le cliquéis no os va a ir al play store pero esto tiene muy fácil solución ya que una vez que lo instaléis y que quise a este botón se os saldrá aquí un un letrerito donde se os pone si queréis habilitarlo si quieren entrar en los ajustes del icono para asignarle una aplicación la aplicación correcta sería el play store de google vale si no os sale ese letrerito simplemente manteniendo clicado el icono vamos aquí manteniendo clicado el icono nos vamos aquí donde pone el lápiz clicamos y nos salen las opciones para o sea para corregir o para editar el icono como veis podéis cambiar el icono podemos seleccionar un icono nuevo solo clicando aquí podemos ver la posición del icono si lo queremos centrado ajustado o orientado tenemos el tamaño del icono enlazar aplicaciones que aquí es donde tendríamos que buscar el píctor de google si por defecto no os sale tenéis que darle aquí para mostrar aplicaciones del sistema y ahora simplemente tendrías que irte a buscar play store aquí y asignaríamos el play store y después podemos cambiar el fondo de la arrachola el fondo de la baldosa como veis yo lo he puesto en color lila pero podemos poner cualquiera de estos colores personalizados o incluso agregar un color personalizado ya os digo que no cuenta ni con aplicaciones o sea compras integradas en aplicación ni nada y está muy bien la aplicación desde aquí podemos de esta barrita añadir transparencia del fondo del icono y transparencia del primer plano y desde aquí podemos activar las opciones de texto titular el icono el color del texto del icono la transparencia del texto etcétera etcétera activado o desactivado bien como veis es un launcher bastante rápido a mí me gusta bastante podemos incluir los iconos que queramos e incluso como aquí habéis visto incluido un widget de reloj y lo que cuenta con lo que cuenta este este launcher al estilo windows 10 windows 10 font como veis aquí tenemos el cajón de aplicaciones que simplemente una vez estamos dentro del cajón de aplicaciones hacemos otro desplazamiento más y como veis tenemos varias opciones la primera opción es para el cambio de vista como veis tenemos esta vista tan rara y con los tan pequeñitos vamos a hacerlo le damos tenemos la vista así ordenada en plan lista volvemos a hacer el desplazamiento y tenemos la lista que os he enseñado antes además de esto si volvemos a hacer así tenemos el orden de la lista como veis tenemos orden alfabético fecha de instalación o frecuencia de uso si le damos por frecuencia de uso las primeras aplicaciones que nos van a salir son las más usadas y después se nos va a mostrar igualmente en modo alfabético si volvemos a hacer así tenemos una opción para ocultar aplicaciones clicando vamos a ocultar las aplicaciones que no que no utilizamos y no queremos que salgan en la lista y si volvemos a hacer así tenemos la última opción que es configuración de la propia lista de aplicaciones o sea el cajón de aplicaciones no lo tenemos ocultar aplicaciones buscar aplicaciones ocultas lo podemos activar o desactivar el color del texto lo podemos cambiar seleccionar cualquier color si yo le doy aquí ahora vamos para atrás veis como se ha cambiado el color del texto de los iconos vamos a hacerlo de nuevo y voy a poner el color del texto en azul ya que a mi me gusta más y después tenemos el orden de la lista que es lo que os he enseñado antes frecuencia de uso orden alfabético y fecha de instalación y el estilo de la lista todo esto es lo que os he enseñado antes al hacer el desplazamiento que está de forma más rápida ¿qué más tenemos? nos vamos a la pantalla principal y hacemos el sweep así nos van a salir las opciones del launcher si le damos a editar se nos van a volver a temblar todos los iconos y vamos a poder cambiar los iconos de sitio por ejemplo marcamos este y lo cojo y lo pongo por ejemplo aquí arriba ahora mismo al ponerlo encima del otro hemos creado una carpeta como veis clico en la carpeta y me sale lo que hay dentro de la carpeta y si vuelvo a clicar al clicar pues se vuelve a pegar la carpeta ¿qué quiero cambiar este icono aquí? pues lo selecciono o sea lo clico primero selecciono y lo cambio al sitio que corresponda vuelvo a seleccionarlo y lo encajo ahí como veis es un launcher muy configurable que la verdad si te gusta el estilo de Windows 10 pues te va a encantar ¿qué más tenemos? volvemos a desplazar y tenemos opción para añadir con la opción de añadir podemos añadir unos nuevos widgets que estos son widgets propios del launcher y si hacemos un deslizamiento pues los widgets personales que tengamos instalados en nuestro Android los widgets propios de Android de nuestro sistema y accesos directos ¿qué más? volvemos a desplazar y tenemos una opción muy interesante donde podemos seleccionar distintos temas como veis aquí tenemos un desglose de varios temas y si vamos desplazando tenemos gratis, tenemos top ventas, tenemos lo más nuevo y en la primera pantalla pues tenemos las categorías seleccionando cualquiera vamos a entrar dentro de la categoría y si hacemos el desplazamiento inverso pues tenemos los temas que tenemos guardados de manera local por ejemplo voy a cambiar un tema para que lo veáis que estos ya los tengo descargados, gratuitos voy a poner este tema y simplemente lo selecciono veo el tema que me gusta, lo descargo y una vez descargado se debe aplicar y le vamos a aceptar y vais a ver como el tema se aplica de manera automática es un launcher que a mi me gusta bastante no le veo yo, a ver, no le veo me gusta bastante la funcionalidad que tiene para ciertos aspectos nunca me va a gustar más que un launcher propio Android por ejemplo Google No Launcher, Apex Nova, etcétera, etcétera pero bueno hay gente que le gusta este estilo de launcher como veis es muy configurable, se pueden cambiar los temas y bueno está muy bien, ves dais así, ahí tienes unos efectos ves lo que os he dicho antes como no tengo asignada galería para esa aplicación pues simplemente me sale esto de los consejos y le damos aquí a enlazar a aplicaciones y ahora me iría a buscar la galería de mi Android buscaría la aplicación galería, la enlazaría vuelvo para atrás y ahora simplemente cuando le doy pues ya me aparece la galería es un launcher bastante guapo como veis aquí el caso de aplicaciones se ha vuelto traslúcido y se nos muestra el fondo de pantalla y lo dicho, es un launcher muy guapo vamos a seguir inspeccionándolo vamos a hacer el desplazamiento y después de la opción tema tenemos la opción de fondo de pantalla esto es lógico para buscar fondo de pantalla online o seleccionar cualquier fondo de pantalla que tengamos en nuestro terminal aquí tenemos la configuración propia del launcher que tenemos muchos ajustes en general podemos hacer casi de todo por ejemplo, configurar el lanzador por defecto digamos aquí caja de herramientas de la barra de estados le damos activado y nos aparece esta barrita de aquí que tenemos las principales herramientas de nuestro Android los toggles que diríamos inicio más temas pues aquí podemos seleccionar el color predeterminado del tema si hemos cambiado el tema no conviene tocarlo ya que cambiaríamos el propio estilo del tema configuración de la baldosa gestionar baldosas y la barra de estado aquí como veis la barra de estado yo la tengo puesta en la barra de Android pero podemos seleccionar la barra de estado al estilo de Windows Phone como veis ya acaba de cambiar se ha puesto al estilo Windows Phone o incluso la opción de ocultar la barra de estado como veis ahora se nos queda la pantalla más limpia ya que se ha ocultado la barra de estado simplemente deslizándola vamos a llamar y va a aparecer yo la voy a dejar con la barra de estado de Android ¿vale? y bueno si tenemos la barra de estado de Windows Phone pues tenemos aquí un montón de opciones para configurar ¿qué más? vamos a ir para atrás y después de los generales tenemos opciones para la pantalla de bloqueo si damos aquí vamos a habilitar la pantalla de bloqueo e incluso desde aquí vamos a poder cambiar el estilo por defecto tenemos estos tres estilo Android estilo iOS y estilo Windows Phone está seleccionado estilo Windows Phone ahora simplemente se le da a aplicar y si bloqueo el terminal y lo vuelvo a desbloquear como veis ya tengo el fondo de bloqueo el sistema de bloqueo al estilo Windows Phone tenemos aquí el teléfono la cámara y si desplazamos hacia arriba se desbloquea como veis yo tengo hace display pues es conveniente que cuando tienes una aplicación así pues la desactive eso hace display o el propio sistema de bloqueo que tengamos en nuestro Android tendremos que desactivarlo para que la experiencia de usuario sea más buena ¿vale? vamos a darle al Home y vamos a seguir con las configuraciones vamos a hacer el desplazamiento nos vamos a las configuraciones y bueno después de la pantalla de bloqueo que podemos configurar prácticamente todo hasta el sistema de bloqueo notificaciones tenemos la lista de aplicaciones que os enseñé antes que es el cajón de aplicaciones y bueno aquí tendríamos una opción donde pone más donde tenemos acceso al foro aunque el foro está en chino y bueno hacerte voluntario para recibir las nuevas versiones antes que nadie y mandar reportes de cómo funciona el launcher ya os digo si os gusta el estilo de Windows Phone sin duda este es uno de los mejores launchers que vais a poder descargar de manera gratuita para vuestro terminal Android ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!